El penal de Ronnie Fernández. A ver, Ernesto, ¿qué decías tú? Ahí hay que pausearlo, Erick. En la toma lateral, si tenemos la repe... Sí, está. Ya, primer... Dale play ahí que luego se ve... En la toma lateral se va a ver mejor la posición de atacantes, defensores y la posición del arquero. Hay de todo. Fue Alex la que detectó y mandó la foto. El arquero se adelantó. Hay de todo. Mira. Y aquí es bueno, repasar la repe, tengo a mano el reglamento. El talón no está en la línea. Para que todos resquemos la memoria. Para mí no está en la línea. Sí, infracción del arquero. Invasión de zona. 10... Si entra gol no hay ningún problema. No detenido. Como en este caso no detenido, sino que pegó en el travesaño. Claro. No se repite al menos que influya en el ejecutor. Y entramos en la bendita interpretación. Es que siguiendo la norma como tal, en este caso, si el arquero bloca y despeja córner por lo que sea, hay que repetirlo inmediatamente. Porque como dice Ernesto, influye de forma directa y está adelantado. Pero aquí teniendo arqueros y pateadores, yo entiendo para mí como interpretación que si está adelantado ya está influyendo porque le achica el espacio a quien va a lanzar. Obviamente es muy ambiguo y siguiendo la norma, no hay error, es una interpretación. A mí personalmente creo que hay que repetirlo. Marca, Eric, por favor. ¿Ese error de VAR para mí? No diría bajantemente error, Néstor. Yo diría interpretación. Es que en este caso... ¿Cuánto influye? Pero es que lamentablemente los grises de la norma hacen que nos hagan pensar cuánto influye que el arquero esté en esa posición, cuánto ha influido en que Roddy le pega al travesaño. Pero más allá que influya, está con un periódico, no falla, no pasa nada. Como no lo contiene él, la norma dice que hay que ver cuánto influye en el ejecutor, porque el varón fue al travesaño. O sea, la última circular de... Otra vez volvemos a la bendita interpretación que tantos problemas nos causan. Acá, además, el único que va a saber va a ser el árbitro, son ellos. ¿En qué influye ahí? ¿En qué puede afectar la rodilla? Yo creo que no influye. Y porque antes de ejecutar ya está... Pero ¿sabes dónde, Erick? Yo creo que este penal se debía repetir. Olvídense del arquero. La invasión. Por favor, Erick, esa invasión. Claro. Esa invasión. Sí, pero la invasión es a su parecido, porque son jugadores de... Correcto. Aquí está la norma de la interpretación. Adelantamiento de un defensor y un atacante. Si es gol, se repite. Si no es gol, se repite. Se repite también. Ahí está. Debió repetirse. Debió repetirse. Si íbamos a ser tajantes en la norma... Claro. Este penal debía repetirse por la invasión de atacantes y defensores. Y el árbitro está mirando la invasión, mira. Y fíjate, el juez de línea igual. Lo que pasa es que, bueno, no se ve ahí por la pantalla, pero... Es que pocas veces se repiten estos penales, aunque lo vea el VAR y demás. Exacto. Lo que sí que se repite mucho en la liga, y ya hemos dicho varias veces, es el tema de las invasiones. Y precisamente en el Clásico, el árbitro, o sea, en el de hoy, en el Clásico Chabambino, el árbitro insistió mucho y casi sacó una tarjeta a los defensores de Wisterman, que le decían, estamos en la raya, en la raya. Le decía, la raya es área. Es la raya, claro. Entonces, ahí sí que es verdad que contuvo, pero es muy habitual las invasiones en... Y ahora no sé cuándo ya se va a aplicar a nuestro torneo, porque ya es una modificación en la reglamentación en cuanto a los tiros penales, que ya los arqueros no va a ser suficiente con tener un pie en la línea. Los dos. Van a tener que estar con los dos pies en la línea. Y nada de moverse, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, que eso va a ser... Eso también. O sea, si aquí por algo debía repetirse el penal... Oye, pero eso va a ser mucho más complicado, ¿no? Es por la invasión.